Hola a todo el mundo, bienvenidos a un vídeo más al canal y hoy os traigo los avances del 7 al 14 de abril ya os dije que iba a intentar hacerlos por semana, ambos días incluidos y después a final de mes hacer un breve resumen si me notáis un poco congestionada es que estoy con un trancazo impresionante así que por si me veis sonarme o me oye sonarme o lo que sea pues que es por eso bueno, voy a empezar porque esta semana ha sido la semana de los cuadros de grandes dimensiones y voy a empezar por el gráfico de hilos panda que estaba buscando la hoja de la portada que os recuerdo que es este de aquí, es este paisaje de París con el cielo así como si fuera un atardecer tenéis un vídeo en exclusivo de este gráfico con los hilos, haciendo una reseña con los hilos y la tela y tal y os recuerdo que la tela no me gusta absolutamente nada empecé a hacer el primer folio que es este de aquí, el número 4 y ya os digo que no me gustaba el resultado y decidí empezarlo de nuevo bueno y lo he empezado a ver si es que tiene tela porque es grande y nunca mejor dicho, tiene tela literal mirad me he hecho este primer folio vale que es el número 4 los folios son como veis de 40 por 60 que no son muy grandes no llegan a 3000 cruces por folio pero bueno tampoco es que sean muy complicados por lo menos por ahora lo que es el cielo pues a ver, hay cruces sueltas vale, que no es confeti son cruces sueltas de colores que igual tenemos unas cuantas por aquí otras cuantas por aquí, otras cuantas por esta zona pero es un gráfico muy llevadero de hacer tiene bastante bloque de color como podéis ver, todo esto de aquí todo esto de aquí que luego entre medias en este bloque de color igual haya dos o tres colores muy 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 parecidos no os lo niego pero aunque el tamaño sea como el de un heaven mini no tiene nada que ver en cuanto a confeti vale en cuanto a la resolución yo creo que va a quedar muy bien y bueno los hilos me los he organizado así en estos organizadores no he puesto la bandeja entera solamente me he ido poniendo unas hebritas lo que he hecho ha sido escribirme el código del hilo panda y los tengo aquí así yo como sabéis que saco una hebre la doble a la mitad más o menos la largura perdón del hilo que he cogido ha sido esta vale y cuando se me cuando se me acaban las hebras que tengo aquí pues vuelvo a a coger la la bobina vuelvo a poner y ya está y bueno pues ya estáis viendo las tonalidades que que tienen están un poco así que parece que están destrozados pero es que claro vienen al venir enrollados pues el hilo coge la forma vale pero bueno mirad que tonalidades más bonitas que tiene que estas tonalidades ya las empiezo a usar en los siguientes folios mirad veis aunque veáis que el hilo tiene la forma de venir enrollado en la madeja vale que no está liso como en una madeja de de DMC perdón en la madeja no en la bobina a la hora de bordar las cruces es que quedan perfectas mirad bueno por lo menos para mí esto es una ida 18 es la ida 18 de Ami Shop que es la misma del jeven azul que ahora os enseñaré y hay mucha diferencia a la hora de bordar yo el jeven azul lo estoy haciendo con los TXC estoy usando aguja del 28 y es que me dejo los dedos es que mis dedos se acaban como un colador porque a ver esta tela es bastante plasticosa y a medida que se va cerrando la trama cuesta bastante meter la aguja y tienes que hacer fuerza vale aquí también pero el hilo al ser más fino de lo de lo habitual si ya es más fino que un DMC es incluso más fino que un TXC obviamente y por lo tanto la diferencia a la hora de bordar se nota vale se nota para bien por lo menos para mí y me está encantando me está encantando no sé cuándo seguiré con él o cómo seguiré con él lo que sí tengo claro perdonad es que no voy a ir así por por folios he hecho ese primer folio pues para que veáis un poquito el resultado pero no voy a ir por folios porque odio que se noten las intersecciones entre un folio y otro y esta tela como es más rígida de lo normal y es un poco más plasticosa me da miedo de que se note que ya os lo diré cuando empiece con este folio y con este me da miedo pues eso que se note los los cortes de los folios entonces lo estoy haciendo en papel no lo estoy haciendo con ninguna aplicación yo lo voy tachando mirad veis lo voy tachando pero lo más seguro es que cuando ya vaya el siguiente folio que bueno el 5 es este de aquí el que va aquí abajo probablemente lo haga en en diagonal vale así que nada este es uno y ahora pues nos vamos con el siguiente que el siguiente que he bordado esta semana pues es a ver que os lo saco de la funda para que veáis bien es este de aquí es el heaven azul no he hecho mucho lo cogí tres días un día hice 722 me parece otro día 727 y otro día 372 cruces me he centrado en esta diagonal de aquí ya sabéis que lo voy haciendo por diagonal y como tenía que mover el bastidor para seguir hacia hacia aquí abajo digo bueno pues en vez de seguir digo paro se lo enseño porque las que estéis haciendo este este mismo gráfico como veis ya empieza el festival perdón empieza el festival de confeti porque ya están saliendo las primeras ramitas de los árboles que vosotras en cámara lo estáis viendo os lo voy a alejar un poquito lo estáis viendo mejor que yo y empiezan a notarse como os digo las sombras de las copas de los árboles y ya empieza a haber confeti aún es un confeti muy ligero vale porque yo tengo cuadros en los que en un cuadrante de de 10 por 10 que son 100 cruces igual 80 o 90 cruces son colores diferentes vale entonces es un confeti muy ligero pero que sepáis que a partir de el cuadrante 110 más o menos vale ya empieza a haber un poquito de de confeti en el resto que es todo fondo en la única parte donde hay un poquito de confeti es en la intersección entre las tonalidades azules que igual mezcla dos o tres tonos más de azul para que claro yo es que lo estoy viendo a través de la cámara no se nota tanto pero yo viéndolo en persona si que se nota por aquí yo estoy notando dos o tres tonos de azules por aquí también lo que es la intersección vale para que no se vea tan pixelada y no sea una intersección tan brusca yo lo estoy viendo a través de cámara y no es porque lo estoy haciendo yo pero cada vez me gusta me gusta más ya sabéis que por tema de luces y demás a través de cámara se ve un poquito diferente a lo que a como lo vemos en persona pero los colores son prácticamente las mismas tonalidades y bueno pues a seguir con la técnica en diagonal como veis no se nota ningún corte ahora mismo ya he llegado al cuadrante 150 y aquí abajo llegaré ahora al cuadrante también no llegaré al cuadrante 150 también vale qué cálculos son pues serían como prácticamente tres folios de largo y tres folios de de ancho vale esa es la única pega es que no sabía muy bien cómo decir lo que le veo yo a esta técnica en diagonal que no llevas un control de folios a las que os guste llevar el control de folios si queréis hacer la técnica en diagonal os tenéis que coger el papel vale como por ejemplo en este de aquí de de panda os tenéis que coger el el papel entonces os hacéis las diagonales en el en el folio y vais haciendo la diagonal por folio el problema del pattern keeper a ver que también también se puede porque también marca las intersecciones entre los folios pues yo no lo estoy haciendo así es más he ampliado la diagonal a 20 cuadraditos de 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 ancho para hacerlo un poco más un poco más llevadero que ya os expliqué que el pattern keeper daba esa opción diagonales de 10 de ancho diagonales de 20 ya las he puesto a 20 y lo seguiré haciendo así así que bueno pues ese es el el segundo proyecto que hemos dado esta semana y nos vamos a por el siguiente que bueno tampoco he bordado mucho pero le he dado un un empujoncillo me apetecía me apetecía porque en estos me estaba dejando ya ya los dedos entonces me he puesto con este de aquí de los pajaritos esta marca rusa de APT este fue de de New Hummy y lo que llevo es ay es que me da mucho coraje quitar el bastidor a ver si soy capaz de doblar la tela porque al principio pues es un poco rígida pero vamos nada comparada con con la del la del otro proyecto y lo llevo así lo que llevo es esta parte de de aquí vale como veis esta hoja es esta de aquí ya os lo enseñé en el en el anterior vídeo de avances que había hecho esta sección de aquí que eran 20 de de ancho y 40 de largo y ahora me he ido para esta parte de aquí abajo tenéis que tener en cuenta creo que ya lo estáis viendo que las tonalidades reales de los hilos son más oscuras que lo que nos muestra el la foto porque la hoja vale esta hoja de aquí a ver os la voy a sacar para que no haya tanto brillo mirad esta hoja de aquí es más anaranjada en la en la foto vale colores otoñales muy realista colores otoñales muy realistas pero nos vamos al gráfico y es más marrón vale si os fijáis tiene muy yo creo que tiene muy buena muy buena definición que la hoja se diferencia perfectamente estas manchas de aquí son del son del tronco esto de aquí yo creo que es esta parte de de aquí y yo creo que tiene muy buena definición ese es el problema de este tipo de kits y de muchos no tiene por qué ser por qué pasar esto solamente en los kits chinos no en kits de marca también pasa que los colores reales del proyecto son o más oscuros o más claros que en la imagen original eso tenéis que tenerlo en cuenta luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta que creo que ya os lo comenté pero os lo recalco porque si no os vais a quedar sin tela las que tengáis algún kit de estos incluso yo os diría que cuando os llegue algún kit de esta marca que aunque no lo vayáis a empezar que cojáis la tela y la rematáis sobre todo las que tengáis máquina de coser porque es la típica tela que parece que hay una mano invisible dentro de la bolsa que está tirando de los hilos y te deshilacha la tela y cuando vas a coger el cuadro está sin tela vale yo me lo he hecho a mano ya veis tengo que coger más práctica porque bueno le he hecho un hilvanado a mano a mi manera pero me ha servido para que no se me acabe se me siga deshilachando como veis la cobertura es fantástica me encanta la cobertura de estos hilos no son CXC no tienen nada que ver con los CXC aunque si he notado si he notado que en ciertos colores sobre todo en los colores más oscuros si que se me enreda un poquito más vale tengo que coger hebras más cortas tenerlo en cuenta yo creo que eso es por el tinte seguramente lo habréis notado con algún hilo negro o demás que lo que es la textura del hilo y pues a la hora de sacar las hebras que puede ser un poco más áspero de lo normal pues yo creo que es por los tintes entonces tener en cuenta los colores más oscuros os señalo este porque es el último que bordé los colores más oscuros coger hebras más cortas porque se enredan más de la cuenta vale y bueno ya veis que este lo estoy haciendo en este en este bastidor la tela está perfectamente tensada no se mueve este bastidor me encanta para las saídas me encanta sobre todo para las saídas que son un poquito un poquito rígidas vale así que que nada que estos son estos son mis avances de esta semana que creo que no está no está nada mal no he contabilizado las cruces la verdad ya os digo las únicas que he contabilizado han sido del heaven azul que han sido 722 un día 727 otro y 372 otro día y es que esto es como lo estoy haciendo por papel y me cojo secciones y lo voy haciendo por por colores vale yo por ejemplo hasta que no acabe esta sección de aquí no voy a pasar a las siguientes a no ser que me quede alguna cruz suelta como es por ejemplo este caso de de aquí que tengo unas cuantas cruces sueltas entonces lo contaría una vez ya haya terminado como por ejemplo aquí que son 400 y 400 800 cruces y aquí pues habrá 800 habrá sobre entre todas las cruces que hay en esta sección unas 700 cruces más o menos más las casi 3000 cruces del kit de panda pues poner unas 6000 cruces en esta semana más o menos redondeando 5500 6000 más o menos redondeando que no que creo que no está nada mal y y bueno ya os digo que bordo por impulsos que bordo lo que me apetece esta semana me ha apetecido bordar estos de de grandes dimensiones porque al fin y al cabo por mucho que sea un kit chino es un kit de cobertura total y es grande este en concreto tiene 187 de ancho por 242 de largo es un tamaño importante y encima siendo de cobertura total el panda también es gigante entonces para mí son cuadros de grandes dimensiones eso que me ha apetecido bordar esta esta semana esta semana he empezado con el punto diamante otra vez que tengo un kit prácticamente terminado ya otro bastante avanzado pero eso se entra dentro de la semana que viene pues eso esta semana me ha dado por el punto diamante que también punto de cruz el punto diamante lo hago por las mañanas el punto de cruz por la tarde así hago de todo porque me apetece porque ahora me ha vuelto la ventolera de otra vez el punto diamante entonces bueno pues que espero que os gusten estos vídeos y y os recuerdo que si alguna estáis haciendo el mismo los mismos proyectos que yo o alguno obviamente no vamos a coincidir pero que alguno está haciendo el de panda va a ser difícil el geo en azul este iros a vídeos atrás para que veáis todo lo que tengo empezado y si bueno sobre todo por instagram subo fotos prácticamente diarias o cada dos tres días subo fotos de lo que de lo que hago cada vez que cambio de proyecto subo una foto si queréis que vuestra foto aparezca en el vídeo vale yo digo de quien es la foto digo vuestras redes sociales o digo vuestro canal y compartimos avances entre todas me escribís por privado me lo mandáis a a mis redes sociales y y en los siguientes vídeos a medida que los vaya abordando pues os los iré os los iré poniendo vale así que nada que lo dicho que nos vemos en el siguiente vídeo adiós